¡Bravo, Elisandro! ¡Egenio, Egenio! ¡Qué momento! ¡Oh! ¡Viva algún go! ¡Viva algún go! ¡Viva un gobleanted! ¡Viva un goble! ¡Bravo! ¡What a necklace! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a continuar con el segundo track de este disco hermoso que se llama Engaña. Gracias. Gracias. ¡Genial. ¡Gracias. 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 ! ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Sé que estamos un poco enojados Pero quiero que lo sepas Estoy rodeado de bellos instrumentos Bebiendo la pereza de soñar Estoy rodeado de bellos instrumentos 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 Mereces para ensueñar Suenas de florosa Si estabas cerca La noche atraviesa Los gatos gimen Como mujeres Dulces Y te contó No quería más nada Y el foco Se detiene Mereces 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.